Pues he descubierto dos cosas, que soy una actriz muy versátil, que tengo una carrera estupenda y que me quiere mucho la gente. Es la primera vez que se cuenta la última noche de Juana. Su nieto, Felipe II, le pide confesión. Está enferma, está a punto de morir y ella nunca ha querido confesarse. Hasta aquí puedo contar qué diría Chichi Bañez Herador. Yo he visto todos los trabajos que se han hecho sobre Juana la Loca por otras actrices, pero desde que llegó el texto de Ernesto Caballero, Gerardo Vera me hizo leer libros y libros y conocerla en profundidad y ahora la vivo. Lo que más le agradezco yo a Gerardo Vera es que no me haya pedido una caracterización. No. Yo tengo arrugas, tengo 76 años, cara lavada, pelo blanco, como estaría Juana, como nosotros pensamos que estaría Juana. Cualquier personaje que llegue a mis manos, yo no me limito a leer el texto, yo tengo que investigar. Y si es un personaje de ficción, no histórico, como en esta ocasión, yo me invento escribiéndome a mano antecedentes, familias. Yo soy incapaz de decir un texto sin saber de dónde voy y a dónde vengo. A los hombres no os pasan las mismas cosas que a las mujeres. Nunca, jamás. Vosotros ponéis cuernos y no pasa nada. Sois, ¡ay qué bien este señor, qué bien se le da! Una mujer que engaña a su marido, pues es una puta. De eso sigue siendo así. Y en el caso de Juana, es una loca. Porque así nos la quitamos de encima. Nuria Esper para mí en este momento es la actriz más importante que tenemos en España y a la que admiro tanto, que si le hacen un imprescindible a Nuria Esper, yo quiero que me la gané a mí. La muerte. Claro. Cada vez me preocupo a menos porque estoy más cerca. Y hace años, cuando me preguntaban qué quieres ser de mayor, yo decía abuela. Y ya lo soy. Y si ahora me preguntas qué quieres ser de mayor, yo te diría fantasma. Para seguir viviendo como el diablo cojuelo y seguir viendo a mis hijos envejecer y a mi nieto crecer. Eso es lo único que lamento yo de la vida eterna, que no sé si existe o no, pero ojalá que sí.